los resultados en las pruebas saber 11 lectura crítica barranquilla aumentado casi aumentó en estos cuatro años casi 12 puntos en lectura crítica y a pesar del año pasado por ejemplo que fue bien difícil la prueba que colombia bajó mucho barranquilla es subió un punto en lectura crítica por encima de muchas otras ciudades empezamos sólo en primaria entonces era una maestra que daba toda la que da todas las áreas entonces la acompañaba en diferentes asignaturas por llamarlo así en ciencias entonces buscaban en lecturas de diferentes motivos en lecturas informativas poesía literatura general digamos que escogían los autores en los temas es de acuerdo un poco como respetando los espacios y la planeación de la maestra también hicimos algunas adaptaciones en el currículo y los resultados fueron maravillosos que tiene una fundamentación basado en investigaciones en los aportes que nos brindan las neurociencias a cómo se da este proceso de desarrollo en los niños adquirimos una plataforma digital para tener más o menos unos 400 libros en donde con salas de lectura donde entraban entran las maestras con los niños y sus y sus familias ha sido lindísimo porque además ellos tienen clave entonces ellos pueden entrar vamos a ir hasta marzo del año entrante que yo tengo más de unas 20 mil visitas de los estudiantes con sus familias en horas de colegio y de no colegio de los estudiantes con sus familias en las maestras de los estudiantes con sus familias en las maestras de los estudiantes con sus familias en las maestras de los estudiantes con sus familias en las maestras de los estudiantes con sus familias en las maestras de los estudiantes con sus familias en las maestras de los estudiantes con sus familias en las maestras de los estudiantes con sus familias en las maestras Gracias.